¿Dónde vas a ir abajo? Que me quede acá Uy, me dejas conmigo, que chido Quédense ahí, ojalá pierdan su línea Solo vine a agarrar el nivel ¿Qué queda? ¿Mid? Oye, no manches, estoy cargando mi teléfono ¿Esta existe, wey? Una Queen ¿Una Queen? Sí, mon ¡Destoyan los balones! ¡Mira Val! Uy, quién fue? ¿Qué? ¿William vantoja estas horas? ¿A cuándo llega ese vato? ¿El vato? Solo eso entras a decir, William Un bichito que me estás sustituyendo ¿Por qué me dejaron con tres de mi T-Bone? Uy, si, me dió Mames, arriba está más, B... Está más cabrón, vi ¿Quieres ir arriba? No Hay una Morgana y una Lux ¿Puedes hacer que esa madre? ¿Cómo me dan esas cosas? No hombre, a veces soy una cosa pero vara Ya lo verguéaste, no mames Me quedé imparago, pendejo Clase S con Morgana, ahí arriba Está tenso, una Morgana y una Lux No entiendo como me mata a ese tipo Trajo prenderla, maldita zorra Ah, como no hijo Tenía que morir Pensé que no lo iba a matar Si lo maté Creo que me voy a hacer esto primero Si, si, ese tipo ya tiene esto Tiro rápidamente la torre A la perca, no mames Ya no me puedo acercar a eso Por eso no quería ir ahí Ese patado ha tirado todo ya, directo Terminé 19, 8, 22 Y no gané ¿Con quién? ¿Con Morgana? ¿Con Morgana? ¿Qué hijo de eso? Rayado Ah, pero el Tundra y el Udyr querían ir Ahí viene ese tipo Ahí viene ese tipo Ahí viene ese tipo Ah, no sé si tú vas a hacer dragón Te maté ese fuerte Ya me voy, puta madre A la bestia, Jorgi rey No, mamá Esta chingada Cual estás viendo ¿Qué estás haciendo, vato? ¿Qué verga llegó a la escena acá, cabrón? Porque ya No sé Ni uno de mi equipo era bueno Ni siquiera era medio bueno Están muertos esos vatos Por eso dio las nalgas Perdieron dos contra uno Mochila No, chingado No mames No le hizo nada El cuarto básico No, no, cuánto, qué Otra mochila, amor Nos vemos, pendejos A la verga Ahí viene la Morgana Ay, cobrón Ay, Miguel Te va a tirar una mada y te vas a morir Vergaso Se queda a nada No, 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 no No se jodió Maricones, siguen chupando El pollo Que ya están mamadísimos Sí, sí, pero Oh, qué es Mira, mira el pobre Ay, no Esos tipos son buenísimos, güey Me espero patrolear No, hombre Le flasheo para matarla Que me siga pegando la torre Ay, cobrón Pero no puedo Más, claro Aarón Manzano con su like ¿Dónde andas, papito? De hecho De hecho, creo que a ti Te estamos esperando, güey Dice Imagínate Un Yasuo 1-21 No lo verguiaste Queda Para olvidar La conciencia tranquila Es que Una vez que entro Caigo Ah, no Pues no Me perdiaron Más, claro Una torreta Jajajajajajaja No me muero, no me muero Soy demasiado Hijo de Ay, ay, ay Fíjalo Como que andan con Chems De hecho, a ti Te estamos esperando Cuando hoy no digas que estás en Conchembo, te vamos a buscar a vergazos wey, ya sabemos. ¿Por qué no dijo nada en el grupo? De hecho, wey, ¿por qué no dijiste nada? Para tener libre el sábado. No hombre, no vato, tenemos un maldito grupo wey, donde puedes decir que ahí estás. Hijo de la verga wey. No, man, vato. Es que hasta el más culero fediaron. ¿Qué es esto, wey? Prácticamente lo puedo quitear y matar, pero no si me lleva un nivel y da bounty. Oye, mira el hijueputa, el chaco de mierda. Pero no, no, ni siquiera se ha armado un ítem completo. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué me baneas, BlizzGuard? No, así que chiste, wey. Estabas en la pasada. ¿Quién es, wey? No sé. ¿El Lee Sim? ¿Qué iba a traer ahorita? Es que es divertida la Poppy, wey, la neta. Divertida esa carnada, wey. Qué carnada. Ni contestó el Aaron, wey. Creo que está echando pata, wey. Está echando pata. Está pateando, pata. Está pateando. Qué le pasó a mi gata, amor. A ver, y Aaron dijo algo. A Ricardo dijo a las diez y media. Eso fue de ayer, hoy. No veo nada, está en los comentarios. Les caigo a las nueve y media. No me mueren, conéctense. A Ricardo dijo a las diez y media. Y ya, chupo a él. Más Aaron, manzanotec. Me las va a pagar. Oye, hasta morir, Aaron. No manches, ni clases, nada. Tienes, eh. Roger Cáceres, tan perro. Hasta que volvió a aparecer ese chavo. Ya está, ya está desbloqueado. Hasta que me canse voy a dejar de utilizar Poppy, wey. ¿Cómo era, Roger? Yo me canse y lo odia. Me canse y lo odia. Oh, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, Diosito. Creo que me iré por este camino. Ahorita vemos. ¿Qué pedo? Mira que hay alguien acá. ¿Miro? Cogman, wey. Ah, puto. Uy, cabrón. Me tiraron. Ya llegué. Avisen saliendo. Mosquito. Este vato no ha visto. Oye, neta ese cabrón se fue ahí. Se vale verga, wey. Se vale verga. Ahí le voy a marcar por ese vato. No sabe qué pedo. Buen guarda, los mejores de tu mundo. ¿Dónde pasas, hijo? Yo tampoco contesto, wey. Ah, les volvió a mover mi chingado maude. Ah, les volvió a mover mi chingado maude. Oye, vato. Qué agarrón está en conchem. Eso, dijo. Eso. Que pa' que te venga libre el sábado o algo así, dijo. Ya ves, vato. Estoy en directo. No. Sí. De hecho, Salas está jugando. Bueno, Salas está jugando, pero no sé cuánto tiempo. Él se queda ahí. Dale, pues. Aarón, el trolo. Tenemos que ir cambiando las estrategias por culpa de ese vato. Ay, 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 ay. Ay. Pero pégale, Sarino. Se desmamonan también. Una pendeja. El que se mete ahí soy yo y no hace nada. Ah, es que no tiene. Yo también no tengo la W. Ay, me lleva la verga. Ay. Puta madre. Qué pendejos. Ay, cabrón. Tener que jugar un chingado ADC y no tener la pantalla completa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que mi Mau no sirve. Y la ruedita del ratón te hace zoom. Ah, no mames. Neta. ¿Qué hizo? Sí, luego no. Si solo necesita la ruedita, vato. Tengo este... Tengo un mouse pa' ti. ¡Vamos! Tengo un mouse acá, de hecho. Si solo necesita la ruedita. Solo se jodió el cliqueo nada más. El click derecho con el que jugamos. Ah, dice que conectes los dos, ¿no? Ajá. Bueno, sí. Si quieres puedes conectar los dos. Pero no sé. No sé si funciona así. Solo decía que lo conectes y conectes después del otro. dentro. Ah, esa ARRI no hace nada, chavo. Dentro. Y se queda ahí. No, 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 no. Lleva la mierga. ¿Quién es tan midi? Por qué no está en midi? Contra el Silas FED Por una kill Luego el día queda porque en serio me... ¡Ay! ¡Nooo! Me tiro frente a la maldita puerca asquerosa ¡Sí! ¡Sí! Es... ¡Pincharón wey! ¡Qué mierda es wey! Dice eso dicen y luego... Y luego se tardan a las 12 ¡Nooo! ¡Pinche! ¡Pincharón! ¡Tengo más esta vez! Oye no hay un botón para darle Esto menos a la chingada No, no, no Tiene que ser con la ruedita de a huevo Como te digo, te presto el otro mouse Pero no sé si agarre los dos Al mismo tiempo, yo refería que Lo muevas en el juego con la ruedita De este mouse Lo desconectas y conectas el tuyo Ah, ese bato es mío Hija de tu putísima madre No es el turno, no es el turno Uy, que teco Que me voy a empujar nada, no voy a empujar nada Ay no, no, no No, mamá Hijo de tu puta madre Estaba saturado con esa chingada Bueno, bueno Ya tengo dos de esas cosas de maestría 6 con Morgana Y me pide un fragmento de Morgana El campeón Ah, sí Para que suba de nivel La maestría 7 Son dos fragmentos O uno de ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, qué pedo Uy, 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 Miguel No nos vemos Hijo de tu chingada madre No, no, no Bueno, listen, coño Ah, todavía no aguanto los vergasos ¿Alguien vio un héroe por aquí? ¿Se dejaron solo allá o no? Ya llegó Ahí está, lo lémate, lo lémate, lo lémate, lo lémate ¡Mátalo! 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 No voy a saberlo. F, F, dice Mosquito. Ya llegó Mosquito. Te pincharon. Puta, la Arya no me dejó farmear y ahora este wey tampoco me dejó. Me pega aquí, güey. Chengarazo. ¿Por dónde vino? Te panes de verga. Ey, ey, vato, ey. A la verga, me voy a darlo a volar. Ey, ey. Me está tocando ese vato, vamos. Ahí está. Un perro. No le está, se gusta como... F, nos canta mierda. ¡Ah, nos vemos! A verga, llegamos atrás. Solo wey de pasada. ¿Por qué no les puedo pegar en mis cosas rápido? Ahí va el Kenneth, vato. Ten cuidado. Ay, ay. No, no. El último es el R. Para, para, para. Para, para, para. Ah, eso hizo críticos, el hijo de puta. Yeah, Ornn A ver este vato, a ver este vato Pino Ja Aerial No me varie Esas cosas, Doto ¿Qué cosas? dice y me dió un mamo en donde se abren las cajas y vapor es que pedo No se cuanto antes que te dieron Esa cosa limpia no? Es solo para maestría 6 La... si te... esta pidiendo la... El fragmento es para maestría 7 El what? El que no? El que acaba el what? No, creo que yo le empujo el what? El que quería empujarlo sobre la pared no le pudo Tengo que romperme el feeling ¿Qué es eso, pendejo? Le volte de pop y ya vi que solo sirve para empujarte hacia donde sales, wey. Y el vato, el Silas no lo sabía, wey. Según él, yo me iba a ir hacia su línea, wey. Ya tengo un fin infinito, wey. Empiezan los juegos del hambre. Ok. Es que este vato hambre, wey, chico. Hay el Orn acá, wey. Y nadie más. Te dejo. ¡Llenga tu madre! ¡No! ¡Soltó el básico! ¿Quieres andar yo? ¡Vamos! ¿Qué, nena? Es que no tengo resistencia. Me dio un chingo de daño, pero no tengo resistencia. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ah, la verga! Me río, me despide. Me salvó. ¿No es resistencia mágica? De hecho tengo resistencia mágica. ¡Ah, Miguel! ¡Ah, me morí! Es resistencia mágica. Es resistencia. 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 Debe ser como un 6. Es magico. También. Todos son mágicos, el único que... Menos de 4. Pero... Pero... No le sirve. Es para Maestría 7. El Lee Sin que está intentando hacer ahí, güey. 4-6, güey. Pensé que estaba yendo a un marco. ¡Ay! Me quedé recargando. Mientras cargas, vato. Ya te clavaron dos veces. Mi vato con el W. Sí. Por eso tengo que correr más rápido. De hecho, el W es lo que pega más del Horn. 2-3 Malís esta perra perro. Tú también. H乾oken tíxñcel. 3-4 4-3 Ay, ¿por qué no lo de WAN shotearon, güey? No, dos pendejos Uy, cabrón Voy a hacerme el dragón, güey, tanqueame Voy Ay, se quedó la Syndra ahí Cómo se quedó Corre, no te pendejo Cuerpo, poquito a poco Ay ¡No tengas mamadas! Pelejos Si se quedó la última que se vaya la verga Ay, Miguel Solo escuché el quiero sentir tu cuerpo Y te moriste a la verga Me vas a matar de risa Me van a dar algo bueno Es que no sé que te dieron Esos de las visiones, las bolsitas te dieron Los orbes, si son orbes y bolsitas Buenísimo Tire la hierba Andale con tu puta madre Se gasto tu escudo Dale puto, otra vez ustedes Que paso mi mira Te lo dije vato Andale Ahora sí Estoy ahogando un chingo vato Y me cubro poco a poquito Ah no es el red Quiero sentir tu cuerpo Y se muere wey Y se muere wey Se mamuta Ah pinche vato Te imaginas estar yendo por la jungla Que eras de ti tu cuerpo Y te mueres Según tu Que estabas yendo a hacer wey Ir a ayudarme Madre Que fatal Ese como aun es mio Bueno pues te salvo eh No hombre es como tu no hijo Ahí estoy Ahí te lo acerque vato Ahí viene el otro Vente vente pues A la puta madre A la puta madre A la puta madre No te salió No te salió No te salió Me va a darme tío Ay Cuanta puta madre Me pego Bueno Gracias Le necesitaba llegar a pase Me agarró 10 segundos el pana Me agarró 10 segundos el pana Bueno la neta Ahí se lo voy a agarrar por acá hijo de puta madre Dale putito No andoques a mi partillo No andoques a mi partillo Vamos desde el dragón Vamos vamos Puta madre Estaba yendo a buscar ese barco Me agarró 10 segundos Dale Que pasa Pues si el Lee Sinos viene velo No me agarré por ese barco Te dije puta madre Espera te vi un orb ahí Un orb salvaje Vamos salvaje Un espíritu del espíritu Ay salga acá ¿Dónde vas hijo de puta madre? No 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 Ay hijo de tu pelo anda madre Ay Ay Miguel Chingao A la verga Voy de regreso Ese Kogman Ese Kogman ¿Que cree que se va a escapar? No papito No te vas a escapar amigo Verga lo que aguanta eh Chingoso madre Bien Oye que paso ahí arriba Que paso papito No que muy verga Dale 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 Dale, vacío No te tengo miedo, ya no te tengo miedo También dale, dale vacío Dale hijo, dale, porque te va a cargar la merga Dale, papito Dale, dale, dale Ay, me va a ganar Ay Hijo de su puta madre Madre, estoy macizo, estoy macizo ¿Dónde está ese maldito perro? Trago, lo trago Ay, voy ya, güey Ay, voy para allá Esta vez siguió, mucha distractión Es que yo vi un urn salvaje, vato, ahí Y empezó todo el desmai Esos casi no los veo, vato Esos casi no los veo, vato Ahí viene alguien acá Bueno, por eso Me muero, ¿verdad? Sigues peleando Es que sus vergas se buscan pelea, vato Ey, qué estás haciendo, estás mejorando cosas acá Ey, putos Vergaso, qué pasó allá Kinga o Kenneth, me meto un buen de daño De hecho creo que no, él te mató, te mató el Kogman, ¿no? No, sí, me mató el Kogman, pero el que me hizo todo el daño fue Kenneth Soy una popiparable, vato Ubre, nada más, no te vayas porreando a buscarla aquí ¿Cómo no? Es ese pendejo que haces haciendo acá No, 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 papito Chingo a su madre Lo que tiene que hacer una popip A ver, a ver, qué está pasando acá Llegales a estos cabrones Te vas a volver a tirar los demás Si te dejaran guardia en los mapas No hay pedo, vato Si te zor és tu mar, todo el mundo se pone al de nada Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven Ven, ven 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 3 Ven 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 Ah, ya tengo ese mato, ya tengo ese mato Ah, no lo puedo reflejar, pensé que sí Gracias Y aunque me pegue la torre, ¿qué pasó mijo? Vente Termine este cabrón eso Estoy mamadísimo A la mer**, me está pegando Es la promo Es la promo... Easy El ZeeCast ¿Quién es el ZeeCast? El HeeHa El ZeeCast puso Ah, está muy divertido la Sur wey GG Rodrigo dice GG Está muy divertido la Sur, la neta Hay del mosquito wey Ah, pero Salas y Neco están en partida Wow, puro honor, papá Falto alguien Lástima Margarito Lástima Margarito Facilita Facilita el tutorial Que no se vea No se vea No se vea Por chingan era que me iba a hacer 200 pollos Yo tengo como 4 skins de así, no se usará así Puras vergüenzas Neko Oigan, cuidado con el Blitzcrank 2 pollos, la polla en el... Yo he rondado de acá Vamos con el cuarto Cuando empiezan las dificultades, empiezan con el ward Paloma Paloma Me gustan los campeones que giran Garen gira y no lo usas La chinga No, pero así va De hecho Garen gira bien verga Garen gira como trombo Garen gira como verga Garen gira como verga Pero... Helicópter 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 Paracopter Paracopter Si tú no eres parte del grupo Que maldito Agresivo Ah, esto sí habla ves Uhhh, que estímidos Es Aron2 Te llamaremos Aron No, pero aún ya viste que no estímidos lo de Aron Ya viste que ir con la bot Está ensañado A mi me viene valiendo 20 hectares Eh, con que grosera te has vuelto Esta implícito Neko De hecho ¿Verdad o que no? Venga a sumar Será que salte No digas mamadas 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 Mi amor ni siquiera se esperó esta estallada Ni yo me la esperé Hoy en día los platinos solo son platas más brillantes Uhhh Entre comidas la oro ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la oro? Apenas subió a oro Hombre, ella se cree la maciza del grupo Apenas subió a... Apenas subió a... Ya es oro Ayer Ayer Apenas... Esa humildad No hombre Neko Esa humildad Terrible Te creía mejor Imagínate que le daría a los platas Ah si Mi jugador de LoL con mis partidas De 9 a 4 Va ganando mal de los platas De 9 a 5 Apenas subió a los platos Y la mierda Esa humildad ¿Tiene que quitar tu guardia? Si, si Si, yo no me lo sabía Le puedes dar Q a los... A los... Cuidado 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 Me dio un mosquito fake el De nuevo me aplico la meta Vamos porque van a pushar Cuidado con No tiene nada de esas terapines Pensé que iba a entrar Cuidado Cuidado Mira la Fortune Voy a dar toda la vuelta Toda la vuelta, persiguenla Yo voy a parquear No, espero que se va por su pasiva Esa vieja La que la cago fue la Zyra Que se quedo Neto vamos Maldito 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 Es corto Nos vamos a pushar Perdió tiempo Comina esos moquitos De la de Krim No un poquito Excelente Mátalos 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 Ay no seas mierda Que lento me deja esa mierda eh Hay vigen acá Creo que es malo dejar que me pegue Está del jungla de mi Escuchalo bien Por eso vengo ahí Venga 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 Los humanos hablan con palabras de cachorro Venga 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 Bueno no 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 Esta madre Venga 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 Ahí viene otra vez el 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 caballo Ahí baja el caballo Se lo esperamos el maricón Taja Hacéselo Vamos que no se los lleve que no se los lleve No vamos a matar tu chico Es su triple Es su triple Es su triple Es su triple ¿Me cerras? Si si es si es A huevo como no Ti 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 No me de tiempo de famo Si va a haber No momento Dios mio Déjame llevar una plaquita por favor Dios mio que culera eres pinche puerco mucho porno chico porno? es su hermano de kochi ay kochina quien es kochi? ha empezado a hacerse el blue el dragon el dragon sii pero ten cuidado no se nos va a estar chichando a su que mierda trajo ese wey ajá ya se que se va a hacer ese cabro se va a hacer esto, fuerza de la trinidad se va a hacer cuidado me lleva al final ay no ay no virga llegó el ekarin a tiempo que mierda a este vato si le gana ay no ay no se te escapa buena vato mergazo valsa la r hombre que mala de ulti mira sii no lo necesita nadie si le di de la zaira pero no me sirvió de nada los vergasos los vergasos que crees que se esta haciendo esto mosquito puede ser orto puede checarlo ahi igual el kiwo mira el kiwo si rota wey no es como aaron no es como el aaron cabrón es que aaron lleva galio y ya lleva galio ah no se para que no esta el que no esta ah hablamos mal de el el kiwo si si pa que no esta se esta haciendo un dragón ese vato que puta la miss boston se llama ay ta que si ay de la ronda bien de la stream ya ya te vieron ya no voy a jugar con ustedes jajaja jajaja mmmmle indignada frena madre aparte que no te presentas a la junta mi llovite vato si va a estar saltando como loca si asi no te puedo pescar Ahí está trabajando la Thalia ¿No? 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 No creo que no Ya está, bueno no está la Thalia Es con guiarlo Sólo eso, así se va la verga ¿Cuántas veces puede hacer eso? ¿Qué? Ah, brincar A ver Ahí vamos a brincar Ni siquiera le quité nada de vida La Fuerza de Trinidad es más barato ¿Qué? ¿Convertirse en nada? No, se oculte ¡Ay, Lucia! ¡Solo mire! ¡Solo tenía 100 de vida y eso me bajó 100! Es que no lo alcanzo ni apuntado La Fuerza de Trinidad No llegué Y esa chingadera me quita bastante ¿Estás tirándalo Moquito? Sí Sí Ahí va a volver a transformar Estuve cabronando con esta chingadera Mírale a esto ¡Ah, chingado! ¡Qué asco! ¿Dónde está la... ¿Dónde está la Talilla otra vez? Ahí está, estoy en el top Ya me habían matado todo Ah, no puedo creer cómo me están matando esa pendejada Puro básico Es que voy a dar el UC de movimiento, sus... Sus básicos Puedes quitar el guarda ¿Hay visión acá? ¡Van a matar a Neko! ¡Chingados a Neko! ¡Lléguenle! Ahí está el de Karim El de Karim está por top Esta gente... ¿Quién era tu fomple del de Karim? Se cayó en las placas Se cayó en las placas Ya, ya cayó en las placas La Talilla es lo que se va a bajar Pero es la primera torre Ahí va la Talilla ahí Ahí va la Talilla ahí Y el Ekarim Tío ¡Hala verga, tío! Roger, atrás de ti Te van a vergear Te van a vergear Ya me voy Tiro pantasma al Ekarim De hecho, debiste irte Si te ibas a ir Te veo en la zona Te veo en la zona Te veo en la jungla Te veo en el monte Te veo en el monte Te veo en el monte Ese maldito Nartir, pues Ese maldito Nartir puede ser todo Llochen Es como un maldito timo esa cosa wey, me deshago de uno y viene otro, otro similar. Al menos con ese cabrón farmeas. Más o menos, pero porque hace rato me estaba dejando farmear, no me estaba pegando tanto como ahorita. Y no la alcanza porque me pone como se llama, la reutiliza y aparte camina rápido wey, con cada golpe que me da. ¿Dónde están los pachucos? ¿Dónde están los nuevos pachucos? Ahí están afuera, así. Salga, ofenda viva. El vaso salga, se pase. No está la salilla otra vez. Se debe morir. Se debe morir. Se debe morir, wey. Se debe morir. No me gusta. Wey, no aguanto nada contigo. No está, no está. 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 ¿Están los pachucos? No está. Se debe morir. No creo que... ¿Será que está yendo ya abajo de la pilla? ¿Pero qué hiciste otra vez? Se hizo el escurridizo. Acaba en el TAR. Miendo el NAR. Que peor lo matas de nuevo. Si. Ten cuidado, está lleno para allá. Está lleno para allá la bot. Está limpiano para el Dragon. A la media, media hora de spuneado el cabrón. Máscalo, máscalo. No, no puede máscalo. Hay vida de la Tally ya para acá. No, está lleno a mí. No hay Dragon y el Tarlou. Ah, usé el Mega Perga, eso fue. El Cochino contra el Dragon. Pero no tengo para defenderlo. Ojo, ojo. Ah, échale. Tres, dos, uno. Las plumas, las plumas, las plumas. Ah, es que no tenía un segundo. Es que no tenía un segundo, p*** madre. Tampoco tenía un segundo. Tampoco tenía ese, cuatro segundos. Cuatro segundos. Sí. Volvieron, apúrate Uy, te imaginas que te lo hubieran robado con eso Te va a bajar Que vergüenza Ahí está el nada, aquí abajo, pero yo lo cubro yo Esto, esto Vamos por mitad ahora, ¿no? A soltar un heraldito, a ver si puede hacer doble Voy a agarrar tus goles Voy a agarrar tus goles Está bueno Esta vez aquí me quedo farmeando Me voy haciendo tus goles No hay nada Ya hay escala bastante bien Yo creo que los pro players Estaban ahí, susuco rota Ay, no, suco Caballo tiró, porra No hay nada Lo agarraste ya, lo matas Si, si, bueno Por eso, han ocupado en mid, vamos a tirar los top Eso estoy viendo Ay, voy, estoy llevando a los minions Cuidado, va a tirar de arriba, cuidado Cuidado, está genial Se van a derribar, ali Tierra r Como que esta rotación al NAR no le sirvió de mucho Tío TP Llegó muy rápido Puede ser que sí No te veo la taría, no te voy a ir a para ti Va a tirar la taría, me salía para ti Salva mosquito Salda ahí mosquito no me voy Mira el animal Nada de puta, nada de puta Ahí te va No mames como que ahí te va Ay no Ahí te va Me dijo el hijo de la chingada Ay no Soportalo Rodrigo Medrano dice Aaron 2.0 No había leído este mensaje Aaron 2.0 Filetear el dragón un minuto Hay que filetearlo Falta fileteo Queda un minuto Venga tu madre, sepa del otro lado Cuidado que les caen los macizos ahí Cuidado que les caen los macizos ahí Eres puto Cualquiera que no sea faker siempre Cualquiera que no sea faker siempre Siempre hay como pedo trocadita que es pura mamá Dice Faker siempre No Pero si alguien te manda juntar con un otaku Ahí está la verga No mames Casi se muere Dos contra siete No Cabrales sigo acá en la partida Ahí está ya Ya regreso Ya no tienes ulti la Miss Porton Buena roger coño Pero Pero Pensé que te iba a clavotear allá Nuestro No Que hace ese Oro acá Hija de su puta madre Chimps 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 nasus Quería hacer el El cuerda por Dominic Pero veo que no va en tanques No voy a hacer daño Esta madre me da un escudo aparte Ah si? Me da un escudo? Si Me da un escudo Te lo prometo Me da un escudo, solo te baja la armadura Me da un escudo aparte Vamos a leerlo No da escudo No, no da escudo Ustedes me creen? Me da un escudo Soy uno de los que no leen esas chingaderas Y me dices Crees? Confiaste en mi? Que pedo se arma el varón? No esta el Karim Ay cabrón! Buena Neko! Soño buena R No mames! Necesitaba eso Neko y no te acercaste Recibí toda la ulti en la cara Aquí tienen visión? No tengo Se fue por allá Se fue por abajo Se fue por abajo De ahí debe estar No hay ni abajo ni arriba Ha chingado Ha chingado Desapareció Vino por acá we Vamos a hacernos varón No No porque tenía Había visión acá ¿Nos rushamos el varón? No, no tenemos No, no tenemos No tiene smite el el Karim Solo escuché Ya valí madres Verga entré con la Thalía Habían cuatro cabrones atrás de ella Ricardo Lara Le dio un meme tristeza A su comentario del Aronx Chúpa les boca Que celoso No has dicho que no Si no hay puto con esa celosa Que dijo Ro Es grosero Que pasas de grosero Neto Una cosa es que me conviene otra cosa Le das la mano Ay amoneta chica Le das la mano Te gala la mierda Esos son mis dichos Que lo empiecen Ey, ey, donde vas vato Vamos a matar a esos dos pendejas allá No vato, no, no, no Ayy Hijos de su puta madre A mi no me la van a aplicar Jao perro Ayy Ah que inhibitor a mi Estos mientotan ahí Pero como aguantes la chingadera Vamos si jaló la Shai entonces Que paso? Y no flash el NAR El NAR de otro lado Se rindieron Madre Shai es muy tóxica en las partidas Amor ya madura Eso no se Ya eres oro Madura chavo Madura esas cosas no se hacen No, no, desde que estuve ahora Neco ya es otra persona Mala neta Como que ya madura Que no se Maduran las frutas Madura Maduras me gustan vato Se larry fue a bosquito con sus respuestas Una mas Si su vato su ball Amplastalos. Campeones enemigos asesionados con invocador de... No, Amplastino 2. ¿Por qué un golfe es más alto rango tú, güey? Estoy demasiado con verga, chavo. ¿Por qué yo jugaba solito? ¿Y Flex jugaba solito? Oye, tengo un cofrecito, ¿qué hay de cofre? Trajo nada más y nada más que una sentinela de disco solar, ¿eh? 150 de escencio. Naranja por si lo quiero abrir. Waterbit Jax. Vamos a revivir un poquillo, ¿sabes? Sí, no es Roger. Es Roger. ¿Quién también? ¿Quién también? ¿Quién también a la madre de Goku? No sé, no está. Es Trollistar. ¿Para qué dices que de pa? Es que es chingado, Nego. Ay, amor, es Trollistar. Acabo de subir un nuevo video. No quieren, no rentan. Tú no sabías que el top 1 del mundo... Siéntate, mi amor, siéntate, siéntate. Es de Apaca, ¿cuándo? Oye, Nego, no estás copiando disfraz del... del siéntate, papito. Lo cambió por amor. Ay, ¿cómo es el día? Puta. Vienen aquí a meter... Yo sé que está vacío. Vienen aquí a meter relajo y Nego de vera... Y le diga a Roger, siéntate, papito, siéntate. Le diga. No sé qué mamás. Y matas. Es que había que hacerlo a su modo, por eso. Ando re caliente, cabrón. Se me hace que voy a pedir una del catálogo. Te voy a poner un ven, cabrón. Es de Abom. ¿Cuándo por Rojo, Hermosito? No, 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 no tienes que pagar. Puta, te doy un peso y me das cambio de... 80 millones. Le cojame... Levántate a escogerlo. Ahí está. Ahí empiezan los vergas. Es un chingado necio. No, 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 no. Cuánto forma de hacerlo. ¿Dime estás comiendo así como una vaca? Jajajaja Todos están haciendo propósitos para que te digan cosas Heces Trollistar No eres Trollistar, estás lejos de ser Trollistar Ojalá fuera es Trollistar guato ¿Quién es Trollistar? No mames, no tomo con eso Trollistar ¿Todo los videos que me manda en el entero? El mejor ADC del mundo güey Mex? Noooo el mejor ADC del mundo güey, dejen a pendios a Mex Nah Neta wey Ese vato, ese vato juega alistar ADC y gana Juega top alistar y tambien gana No, ese lleva Duo con lead team Lead team support Si es cierto Que sabes que valia verga tu ranking Cuando te toca con esos dos cabrones Jajaja Ahorita te comparte el video Dice un datito Uno Y esta No lo voy a compartir mejor No lo voy a compartir aca Solo cae dos wey Si Si lo abre No mames Golpee No es mi soporte Que ole No lo voy a compartir A ver Sobre El 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 mmmm esta chido como esta narrado asi con la voz de ese wey esta chido trulistar no mames cabron le gano una bota listar leeshin nooo dejo de jugar lol ah pero si es tu nos ha ganado blizzca en jungla oye pero si es trollistar wey no hombre pasa si 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 sigo jugando wey porque me vuelvo a tocar con el ah pero si es oye pero si es trollistar wey ah la mejor parte la mejor parte de su nariz se le pega a la Q y le falla de que se ve claramente que lo falla y lo mata a ver chico al final 300 baros 300 baros 300 baros pero somos todos no? somos 3 juegos no? 300 baros que? son los 3 juegos 300 baros si hay 3 si si hay 3 si pero si hay 5 5 ah que chingón en teoría si registras el código de tu boleto te dan algo pero quien sabe que una metida nooo que mas te pueden dar ya hace varios años estaban a blitzham en su jefe y han dado skins si registras el código de boleto vamos a pelear uno no mas ahorita la Ultra es que se va a dar mal el sábado si tiene tu boca de asunto a bil segments es que De este lado todo es legal mato Me compro otro item Ah no vamos a ir agresivos ahora No manches Tiene el doble purificar Por la leona mato Los que no saben que es la leona No se van a curar No íbamos a empatir Para que chingados deje mi guard en todo eso Ahí están allá Ahí están allá Se fueron Pusieron un guard allá Si Es que vamos a empezar en su blue Se me hace Yo digo que le robamos su red entonces No vamos a empezar en su red Se me hace Vale peor yo puse guard en el blue Si Si Cuando vayas a dar el golpe amor A Tina le das la Q Pero viste así ya no pega nadie Aléjate Cuando vayas a dar el cuarto básico Jhin No No el red la Para vayas al golpe el red lo tunea Iba a decir que estamos rotos a mano De cola troll No hay balanza No hay balanza Te caguen Un cuarto golpe Gira ¿Cuántas veces tiras a chingadares de pato? Dos? Uno Me lleva la verga Van a estar escalando Vamos a ver si podemos usar algo en nivel 2 Tiene que ir No hay balanza No hay balanza Realmente Una zaraz Al menos Dos 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 Selejamos Necesitamos nivel 2, ahí está ya. Bueno, yo creo que tú te alejaste. ¿A cualquiera? A cualquiera, la misma olvida. Cuidado. Está bien, está bien, está bien. Cuidado. Me lleva la verga, me está perdiendo la línea acá. Cuidado que tire sus cuartos bases como fue a lanzo. La escena. ¡Noooo! Me lleva la verga. ¿Qué están tan llorando ahí abajo, mate? No, no, no. No, no, no. Qué bien, la primera sangre. Ya tiene purificada más. ¡Ah, ya me puteo! ¡Esta mamada con lo que quema, weón! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No, son tres, son tres. ¡Ah, me dejaron, weón! ¡Ah, me dejaron, weón! ¡Qué mierda! Y todavía tienen para enter. ¡Qué asco! Voy a llevar uno de estos. Esta vez tan que me voy a hacer. ¡Vete, amor! Te van a ganar a ti. ¡Wow! Aprovecho para vaciar. Podemos jarlos ahí, Neko. Dale. ¡Son cuatro, weón! Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Voy a dar la vuelta. Y mira, lo activo. Ahora Neko. Te lleva la verga, le falta un pase. El que quita esa mierda, eh. Se va el maricón. Se va a ir. Tengo tres segundos. Dos, uno, uno. Ah, pero ya no me alcanzo. Esta vez. Miren la vez que soporto. ¡Noooo! ¡Se quedó en nada! Está metiendo. ¿Qué quieres? El cuerpo justo ahí. ¡Suscríbete al mañanma! ¡Suscríbete al mañanma! ¡Suscríbete al mañanma! Antes de eso, wey. Era mano de guarda. ¡Suscríbete al mañanma! Te he hecho. Ahí debemos fuchar a un... Ah, no, no me vamos a joder. Tch. Ponte. Me gustaría fuchar a esto. No voy a joder. Vamos. Mil de oro. ¿Sabes qué? Esta partida creo que me voy a comprar robo de vida. Ahí viene, ahí viene, agarrala acá, agarrala acá ¿Viste? Ya está Neko, te va a la kitear ese cabrón Lo dije Lo hice bien que fallé mi palito Fui a vitriar Dije que lo te hice ya Porque estaba viniendo, no tenía misión Eran ciegas, pero... El arritmiar ¿Qué si falla el palito, vato? Sí, yo no he fallado nunca el palito Ya sí, la hice llorar Ahí es un puerco ¿Dónde lo saca? Hasta el grito Fooo mosquito que hasta Es un puerco Eh, eh, ese cochino ¿Qué hace acá? 350 ¿Qué pedo? ¿Qué hace ahí ese cabrón? Ah, este vato ¿Qué pedo? Oye amor, el prender... El prender... No llego... No llego... La mordida... La mordida de Bolívar no se aleja tanto, vato ¿Puedes saltar? ¿Qué pedo? Si es el último golpe... No ves que hasta el prender le tiré Va a ver si moría... El último golpe... Ganas, lo ganas, lo ganas, lo ganas, lo ganas, lo ganas, rata Me siento rata, ahorita ¿Qué tienen por acá? Te quitaron tu guarda ¿Qué trae este vato? ¿Qué ha fallido eso, amor? ¿Puedo meterlo? ¿Qué ha fallido eso, amor? ¡Mátalo, torre! ¡Buena! ¡Mátalo, torre! ¡Buena! Vamos a superar tu VAR ¡Ya hay eso llamado Shelly, vato! ¡Mátalo, torre! ¡Mátalo, torre! ¡Mátalo, torre! ¡Ah, no! No, pero puede flasher No, 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 no tanto así No, 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 no tanto así ¿Qué ves? ¿Estás rivelando? ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Mátalo! 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 ¡No tengo mi palito! ¡¿Qué?! ¡Nooo! ¡Luke, quita esa mierda! Pero, ¿te lo puedes tirar a una estufla? No sé Ahí está, el que yo sepa así ¡No, no puedo! ¡No se puede! No se puede Mátalo ¿Porto desmele? Ahora debería saberlo Ah, bueno, no había Zyra Yo todavía tomaba ¿Cuánto te falta para ulti? La mitad ¿Qué rotación que hice? No me dejes pegar a los míos ¿Por qué estás? Si estés junto de mí Ya tienes la misma experiencia que yo Es porque rotaste No recuerdas que te rotaste O van a hacer dragón o van a divear a bots Una de dos O van a hacer dragón No puedo aplicar mi palito cuando estoy soñando Te lo dije ¿Quién es R? ¿Tienes fulgificado en porta? Ahí está ahí la... Vendré el... El Diego Ya me voy Bull presionando Ahí está aquí el Diego Presionando No importa, tenemos R y... Ya tengo botas No... ¡No mames! Cabrón Estoy apuntando la oleada Estoy desesperando La ver... Este es... Este es... Este es... Este es Puerco Jue... Te dije wey ¿Qué es lo para? Que tan verguero Yo no sé cómo verga el nace Con esa chingadera ¿Qué nivel es? Ah, es nivel... Bueno... Era nivel 9 cuando le pelé ¿Y es 10? Mmm... Te mató sin R, por eso me mató Ahí viene la Vex también Ahí viene la Vex también Ahí viene por acá Si ya no sigan gackeando el Rumble ¿Quién es el Rumble? No mames Si solo tiene... Que pisas que es el Diego Ya llegué, ya llegué, ya llegué ¿Dónde está? Ahí se fue bajo torre Tiene visión A las personas ¿Y la Vex dónde fue en torre? ¿Tiene visión? Si va, la Vex Estábamos pasando la línea muy pulera Pues vamos a intentar los matar a Moni Puta madre, se escapa nada Eso de quedarnos bajo torre, no nos está sirviendo para nada Debía hacerme el otro item No es este ¿Te lo mando? Si No, este ítem debería ser, por eso no lo bajo Voy abajo, voy abajo ¿Quieres oráculo? Un poco la leona tiene oráculo ¿Puedo quedarte ahorita? El vigo está en sus pollos ¿Puedes entrar Neko? Si No me mata ¡Lanquen Neko! ¡Lanquen Neko! ¡Ay, me estalo a la ley! No, te vas agarrando a torre Ahí nos va Ya me quedé en el fujero ¡Ya lo tengo! ¡Muy, tu pegas durés! ¡Pumas de mierda! ¡En todos lados estaban! ¡Pumas de mierda! ¡En todos lados estaban! ¿Por qué él no lo va a aguantar? Solo te pones la guía y activas tu W ¡Ya te vio, bato! ¡Mierda! Da la vuelta Sí, ahí viene Júrate para que no me agarre solo acá Un detalle después Puedo tener que hacer... Es que tiene un chingo de daño Es que su equipo va a completar Un nuevo pegó doble Pegó doble No lo puedes agarrar Un minuto, por el siguiente es Chelly ¡Claro! 20 para dragón ¡Vamos! 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 ¡Tira tu torre, bato! ¿Cómo te va a caer esa madre? ¿Cómo o no? ¡También se caía! ¡Ese no se caía! ¡Se caía, bato! Sí, caí en la saca ¡Dragoncito, no! ¡Pero me achan que estamos acá! Una vez Va a venir la escena Maldito carro sigue tirando allá Maldito carro sigue tirando allá Ahí tiene un item completo Y no, ya está Es igual ¡Estoy seguro! ¡Claro! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Argazamos! No, no, ya está Tienen que darme encima No, no, ya está No, ya está Lo suena Lo suena Por allá voy a dejar que puche Cuidado, ahí está el Rumbler y la Vex ahí Borrota, está aquí la ventaja, como prefiero Ahí está el otro Shelly, el Rumbler está tirando a torre Está aquí la Vex ¿Quieres R? Si Ahí está, ahí está el viejo Ah, se lo hizo este cabrón Ahí está el Rumbler también ¡Ay no seas mamón! Lo que me quitó esa mierda Te cubro, pero vamos Te moviste Pensé que me iba a disparar a mí Pues estaba disparando a ti y te moviste Te metan todos los básicos Si no, te metan todos los básicos Vos solamente tienes que darme un palito más para que salen Te cubro, escuche Escuche el te cubro, el chupo Jajajaja Vete la visiona, vete la visiona Buenaz, la tóco, vio Vuelvo a que duos Mira, esta rata ahí, fue a la verga Te llevo el Shelly, el Diego, sí ¿Dónde está el viejo? ¿Está ahí abajo? Está en bot, sí Va a tirar lo pecho Está ahí a Shelly ¿Quieres entrar, Neko? Toda esa cosa baja rapidísimo El viejo, tírala la R al viejo No, 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 no Es como que flasheais por si me quedaba su R y me mataba a ese cabrón Fue error de ti Está de ese lado Ah, digo, sí, todo calculado ¿No podemos deviar a alguien a morir? Sí, eso estaba pensando, ¿no podemos deviar a alguien? Ay, sí, no tengo ulti, qué mierda No, 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 no ¡Tú vile! Tú estás en serio ¡Tú asula! No me mata, hermano Hay viene el Vex Yo creo que no te ha visto aquí Pero... No, no te dais como... No, no te dais como... Quédate así paradido. Vámonos. Paso cerquita la stun. Otra vez el maldito perro. Pujando. Yo voy a top. Creo que van a tirar en top. Ah, sí. Voy para allá también de este lado. Cubre, cubre mí, damon. Cambio de planes. Llegó la escena a tiempo. Vi voltear. Vi voltear y vi la escena ahí. Un dragón en 10. No hay dragón en 10. Creo que me quedo pues. No sé dónde está el Rumble. Diría que vengas hacia acá. Sí. Se lo amaron sin encontrar 4k. Pero no le inicie nada más. No creo que le inicie. Igual el viejo está muy papita. Ahí está el Rumble. Ahí está el Rumble. Ahí está el Rumble. Ahí está el Rumble. No es eso, mamá. Buena, buena, buena. Fuera de eso. 5 segundos de ruteado. El Rumble está asimilando todo. A la verga me ruteó esa madre. Ej, te digo, viví 6 segundos. 5 segundos estoy derroteado Todas se murieron Tira una RDP Pégale algo tírale Buena Estoy stunnada Rumble Rumble me mato Tiro todo Está el Rumble todavía empujando Veniste caminando Roger Estaba llegando Y luego vi que el Rumble estaba tirando torres Debes de venir, no quedarse allá Pero si no hubiese quedado hubiese tirado dos torres El Diego es mágico wey Hay que ir otra vez No mames, si son mágicos El Diego Está bogeado el Diego ahorita A ojo Asustado Oye mira se lleva mi ward ¿Será que también lo puede poner? Se lleva todo, ¿no? ¿Por qué dejaron el Rumble? Mato un UR Un G sin R De nada ¡Todo tener un valor! ¡Todo tener un valor! Las creaciones de los mortales fracasan La naturaleza permanece La naturaleza permanece La naturaleza permanece ¡Bato! ¡Cada madre! ¡Cada madre! ¡Cada madre! Sonias de mierda ¡Gatalo tú Llévate el bunker Ese a el Tron Buena te salvaste Buena chavalina No, tiene misión, tiene misión, tenemos que brincar por acá. Un gen que está persiguiendo a ese cabrón. Ahí está. Estás persiguiendo al pollo. Y se salvó. A que tiras ulti. Ahí te llega por acá wey. Está por acá. Ya tiró ulti, ya tiró ulti. Apaquea rápido. Está persiguiendo al pollo. Apree de todas las nalgas el pollo. Ah no. Apúrense con ese varón, dijo el pollo. Paque puede hacer el pack rápido. Oye tú. No, no no. 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 Ya no. No, no. No, no. Aquí está el ADC y el Southport Echo, pues ahí con quien está, está sola Se trataron un poco de respetar y el retrotelamiento para que llegue más Ahí está Si yo ya me voy, pues ya no puedo perder todo No, te me pegue Ay, perro ¿Me traemos? No, no, ahí traemos Pero no importa, matamos a 3 Saliward Mira, si ganamos voy a reírme, mangy tenía que ser que asco de chupan Hace rato dijo eso, güey Ay, quiero que no sea ridículo No me voy a salir de afuera Escucha a mí, escucha a mí Eh, no sé, no tengo R, el otro me voy a escapar Vale, voy a derroger ahí Lo bueno que te mató la escena, mató Lo bueno que te mató la escena, mató No lo bueno, por qué me dañé, güey Me meo Son 3, está el viejo por acá cerca Vean chance, no tengo R Si le siento, no Ya chupo Ay, Dios mío Ya, perdón, tiene mucho la Sharia A ver si le haces buen daño a Coda, tú Estoy dedicado a farmear todas las partes Tus coños, güey Me dediqué a perderte Dragona en 24, voy a ir a bot a farmear Los veo por allá Me parece Me parece Espléndido Júrate, hijo de puta, Red Ay, yo quiero a sus minions de ahí Vámole, empieza en 2 segundos el dragón Yo tiro ulti el... ¿Cómo se llama el Rumble? ¿Neta? No mames, qué pendejo A los minions Qué pedo, estoy solo en dragón Ay, vamos, votos No mames, cómo vas a estar solo En la cacha ya dejan Vengo los minions Nunca estás solo cuando estás con Cristo Nunca estás solo cuando estás con Cristo Ahí está yendo acá el Dieguito No Siempre he dicho que la cosa es de decir es una porquería Es una porquería No sirve No si, nada más es para amedrentar Para que les da un poquito de miedo y lo pinte Pero bueno, ahí se cae Pero, ahí se cae No es vale, pero Ahí viene el Diego Ahí viene el Diego Me lo haces Me lo haces Verga, me agarro estas madres Ah, te voy a poner la mamada, pero te estoy creyendo de ti Aguántalo, aguántalo, aguántalo ¡Ojo, ojo! Lo agarra, verga, buena Coño Se puso 3 de las plumas ¡La torre, torre! ¿Es una qué? Es un malo ¿Qué es un malo? ¿Qué te ponesco? ¿Qué te ponesco? Poco al cuarto Todos me tiraron a mi Pero sobreviví Hasta su hermana me tiraron Pero ya aguanto un poquito más No le vuelvo seguro acá Es que esta vez no me hiciste un ador divino Creo que eso debía ser Me voy a pegarle más Yo creo que no hay tanques Más daño a ese cabrón Voy a escuchar botas aprovechando que están todos allá en top Ten chance Que te pee a ti, que te pee a ti Ven aquí, ven aquí Hijo de puta manzal de ahí Ahí van todos, vayanse la verga No pa, me mataron a Roger Pendejo Agarra el Senna Agarrala, alguien al Kainer, más cortate Que padre papito Pendejo Neko diciendo pendejadas No, no, el que subí ahora es trape el zona La humildad La humildad Ya no tienen torre, no tienen torre Hay que puchar a los mosquitos Prepárenlo Prepárenlo No, 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 huelco Se van a matar Ya salí de ahí Ya murió Vámonos Cuidado mosquitos Ya murieron todos Me hago el casquito Para evitar que me one shotee Aunque no hay nadie que me one shotee Sí, por favor Dale blanco, bato no mames Ay, bato, dale blanco Ay, bato dale blanco Bueno La Katarina te puede one shotear wey No, pero me refiero de la partida Ah Bueno, pero no te, no No, mis perritos Esta te puede one shotear Que dice el Jin Flasho todo Flasho todo Flasho porque fallo todo Ante lo lego Estas pendejo, déjalo Explora lo lego Fleta madre Cuidado Ya, 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 ya Chupo de aire Lo agarraron solo De hecho Vamos a esperar que regrese Y no vamos a esperar la partida Ahorita perdimos Pues perdimos, bueno creo que sale pa'l dragón Nooo, no sale pa'l dragón Nooo, no sale pa'l dragón Yo todavía tiene R el rom Todos tienen R, no podemos pelear Ni de pedo Agarraron a Roger comiendo sus mocos Noo, el entro Ahah, bueno Ya se le pagan los pezones Cuidado ya, ya, ya Al ti los mataron Se lo mataron Buena Ya podemos pillar dragón Dragón, dragón, dragón Vendió el dragón ese pato Vámole, vámole A pide ya le ha dejado el dragón Dragón y varón Parece excelente idea Buena idea señor Vacilo Ahí viene el rumbo No ganes puto Ni cogen Vamos Vamos Estamos cruzando el río Bolivar, mira vean los dos lados ¿Lo vieron? Si, si Es un mexicano ese pato Los mexicanos Volteamos a ver a los dos lados Nos falta un pendejo que voltea A ver Cuando es solo un solo circuito ¿Qué le pasa a este imbécil? Verga, verga Ah, voy en flash Vámonos, vámonos Se clavaron a uno ahí Al Jin, al Jin, al Jin Al Jin, al Jin O a la cena, lo que les caiga primero A la cena, lo que les caiga primero Ah, no mames Pensé que estaban ahí A la verga Yo vi el asesinato triple Por eso volví a regresar Dije Ya chingamos Es pura verga Es que esa cosa estorba Es que esa cosa estorba Estaba en rojo el asesinato triple No le volvo Ah Te juro Te juro que yo vi el asesinato triple De nuestro lado Te juro que yo vi la carita de Jin Puta, yo chingamos Dije Yo chingó Roger ahí con su Shaya Pura verga Me los mataron ¿Cómo era la canción, Roger? ¿Cómo era la canción, Roger? Que digiste... Aquí Te mataron Lo que estaba cantando Mosquito Que le dije de mala suerte Ah, la de quiero decirte tu cuerpo con el otro mío Troleo a Roger con esto, wey Estaba cantando bien a gusto En la jungla estaba... Segundo estaba yendo a ayudarme Lo pelearon Llegaron ¿Y la Zaira? Ese Jhin es un pendejo ¿Esperamos a alguien aquí o qué onda? Veo que estás ahí Ahí, ahí Dos Vean los pies a ese maldito perro asqueroso ¿O no? ¡Ahí está! ¡Ay cabrón! Ahora sí ya me vieron Voy a quitar el guarda aquí, esta la agarra a la mosquita ya Me agarra a la mosquita, yo lo agarro ahí ¿Quién agarra a ti? Harry ayúdalo Me agarra a la mosquita No, no No Me agarra a la mosquita Tenemos varón Ah, yo no tengo varón Me agarra a la mosquita No, pues me hubiera quedado a empujar Top wey Top? Ya ni pedo No hicimos nada Ah, pues ya me voy wey Porque... Nomás no empiecen una teamfight ahí Si Hay que probarlos a acabar, porque si empiezan las razones ya va a liberar ¿Y ti soñas? Solo este vato tiene... Solo este cabrón, pero se lo puede hacer este cabrón No hay más que tiene, para saberlo Con cimitarra no te jodeme, te jodeme No, yo no me toco ese A leona, pero... Leona que estresas tu A ver Cuidado ya, ustedes dos Cuidado ya, ustedes dos No A comer de uno Tiene zonas de cabrón, pero esta bien para que venga la bota No estaba solo Mosquito Wey A ver El son, acá vamos a una torre ¿Qué? Vamos, vamos A ver Mosquito por atrás Atrás te apesta Me mato Acá no tiene nada de vida buena Si pueden, terminen Dale wolfo No 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 lo voy a alcanzar No lo voy a alcanzar No lo voy a alcanzar No mames No digas mamás, voy a alcanzar esa chingadera Y lo que se cura Dale wolfo No me pegues Estaba horrorosa Sus mamonas también No 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 mames No mames No mames No 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 Dragón, dragón, dragón Dragón, dragón Dragón, dragón Ahí voy Verga Del pelo lo va a ganar No 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 Es que corre rápido Ve, lo tiene esta cosa Por eso no lo alcance Palen Cuidado Amor, cuidado, está sola Vamos a cagar, Wolfo De hecho, creo que está De hecho, aguanten ahí Sí, es necesario Mírense, cabrón está en medio Mátenlo, mátenlo De hecho, mátenlo Ya chupo, va a terminar con mamá ¿Y el dragón? ¿Ya no? Ya, ya voy a terminar con mamá Hasta escribió el vato Eh, no me quedas enfadando diciendo eso De hecho, no A la verga, un poco los niños, me mata Un Jija, por Dios Sin llorar Ya con esta, subes mosquito En teoría, si me dan 13 puntos No, si me dan 14, sí Le dan 12 Así de culero es, lolcito, chavo Le dan 12 y me ponen un signo de medio Es capaz Listo, papito Hasta subir el nivel Ahorita subes, papi, ahorita subes Ahorita, ya Ahorita, ya Ya tengo 60 puntos Metí mi dedo en el ventilador Jajajaja 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 ¿Qué es lo que te sucede en las escuelas? Jajajaja 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 ¿Y el Q y escaló? Jajajaja Un mosquito de que compartió a Eduardo en el otro group Pero no seríamos al líder de algún tiempo Jajajaja Hasta al amanecer? No, ya es mi última de esta Ah, ¿qué pasó, guato? A Roger le falta uno más ¿Para qué? ¿Para subir a qué? Ah, Platino Esta y uno más No, esta para entrar a promo Ah, no más, fiche de Roger Fíjate, uno más y solo a Platino ¿Qué? Ya otra vez se queda Neco atrás Ah, que de chance, que de chance Ah, que voy a rechazar Ah, déjale Sí De chance, que por baño Unos cinco minutitos Nah, perro Voy a colgar el tamarito Voy a checar la lista No hay filtros acá Voy a empezar a coleccionar como haces, mosquito Nah, perro Para que me digan el coleccionista De hecho, creo que tú Yo soy... De hecho, yo creo que tú tienes eso ¿El qué? Cuidador de poros No No, tú eres el coleccionista, bato Tienes mucho más que yo De lo que yo tengo Pero me di cuenta Que no tienes Todos los campeones, ¿verdad? No Ah, algo así está bien De hecho, yo tengo como el 70% ¿Por qué nos agarras todos, güey? Nada más Solo sé jugar con la Yo no importa Está bien tenerlos todos Hoy quise jugar con varios campeones Y no los tienes Chale, cómpralos, bata, cómpralos ¿Cuántos puntos ya tienes, güey? 560 ¿Tres? 1560 Ah, el del pase Ahora te digo 1640 Es lo que me has farmeado tú Y lo que estoy jugando ahorita Mira, a mí ya me dieron dos más, güey 40 más ¿Ya me dieron, no? 2200 cuesta el jeep 2000 cerrados Se falta 360 Ya casi Que termine el pase, lo conté Oye, no mames Ya casi termino el pase 55 llega No, 55 Y cuando terminas el pase Te dan de a 20 20, 20, 20 Repiten esos 20 20, 20, 20, 20 No, me falta uno de 20 para Para un orbe más Y no puedes adquirir Minilellendas Huevo raro de Minilellenda 300 cuesta Más ni en la pena Y dan esos Mejor, ya, ya la ponga Que la ponga Mejor que hasta tus ¿Cuál es la moneda barata? La colombiana Sí, la colombiana Sí, la colombiana Yo recuerdo tener un Snickers por acá ¿Dónde chingas? Estaban en una bolsa de box ¿Cuánto ponen? 3.63 dólares Por 680 600 de RP Otra, ya no me alcanzo de comprar ¿Pólares? Bueno, eso lo pone Igual sigas pagando Menos que menos Buen pedo Sí, guay, pagas mucho Ah, sí, compré tu pase Buen pedo ¿Qué por qué? O sea, si quieres Comprarte el pase Prácticamente Tus regalos de cumpleaños Me cuesta como 300 300 o 200 No sé 370 O 270 Como 300 Más o menos Te hubiera costado Barato ¿Por qué haces eso? Bloquea, bloquea Tengo Tengo cero Pero no quiero agua Con una coca ¿Es de agua helada? No Ya compraste las Che, vas, Wolfo No, vato No quiero llegar y te gané Un 6 Tranquilo, vato Tranquilo Esa madre Mira Te juro Comprar la Caguama Sale más barato Te juro De hecho Es una Agua por la Caguama ¿No? Eh Te juro Por Diosito Que mi refri Nunca hace falta Una Caguama Pero No vamos a tomar mucho Cuando mucho Una Caguama Yo y Nefko Se maman ¿Por qué voy a manejar? ¿Dónde? Ya ni Mosquito De hecho Creo que Mosquito Viene en Uber ¿No? Sí Voy a quedar ¿Te vas a quedar a dormir? Pues sí, ¿no? ¿Ay, dónde? ¿Qué guapo? Llevo a mi mamá Ahí está Te queda Mosquito Y vamos al Tianguis De la vez pasada Que fue con vos Yo voy a sacar la moto A la una de la mañana Quede conmigo Si no Qué pedo Yo solito Verga Después de estar tomado Como loco Yo dije Juro que no lo vuelvo a hacer Y no lo volví a hacer Jamás De la perra vida Yo creo que voy a llevar La Shaya ¿Lutz puedo llevar? ¿O la más mágica? Ya está bloqueada La más mágica Llévate la más mágica Ah, ya está bloqueada Ya, ¿quién chingado? Quiero, tú no preguntes No, no te voy a tirar mierda Se la verguea No te voy a tirar mierda ¿Quién te tira mierda, Nico? ¿Qué? ¿Qué? Y como ella subió a oro Presume Obviamente Antes de mi grado Informarles que hoy es 2 de noviembre Vale, barrega, señor verga Oye Otra vez Otra vez No me pasaste cierto Para que te deposite Checa a Lexer Checa a Lexer ¿Cómo que tú no me te deposita? Yo quiero una de esas Yo también quiero una de esas Es que te depositan dinero ¿Y cuándo vamos a pagar la pena? Oye, ¿cuándo llega el recibo de HBO? No sé, pero ya canse a lo, vato Llevo 3 meses pagándolo Y no he visto ninguna película Te leo Te lo juro, cabrón No lo han ni abierto Entonces te voy a quitar la cuenta Simón, Simón No sé, creo que Luis Sí, yo le estoy Estoy pagando No lo estoy viendo Que es otra cosa Beso Es esto Para que no pagues Ah, cabrón Pensé que iba contra el Jax El Jax es el humi Creo que no cambiaron Jax jula Es un huevo Esos vatos se dijeron A huevo nos esperaron El baiteo Y nosotros Qué pendejada De hecho No ha cambiado la captura Una Lulu ¿Cuántos son los de la moto? De 161 Madre, ¿y te compran motos? ¿Y te compran motos, chavo? Con sentidos de vaso ¿Cuánto tienes en la tarjeta 40? Le compran ropa 47 40 Sime su madre 45 Bueno, 40 A la verga ¿Qué es que dos? Dale, dale, poquito 363 Ya, apunto La punta del CBC Es 363 Vergaso de mono Pitch, pero al menos Y paga lo tuyo de una vez Ay, no te está presionando Ya lo fumé Vergaso de mono Valió verga Esto paga esto Ay, ¿cómo que ya no te olvido? Ya pasó la fecha No Pues pájalo de una vez Tú no quería pagarlo No sé Tienes que pagarlo ¿Qué quieres? Oye, ah, pues si Neco ya cobro ahí la quincena y los bonos Verga No espero menos que un buen regalo, Neco, el zapato ¿Eso es tu cumpleaños, Mosquitos de Wolf? Es mi cumpleaños Eso No esperamos los camiones No espero menos que un buen regalo Chocolate carísimo de party No, chocolate, chocolate ya no quiero ¿Cómo te quedas si te regalo una del catálogo? ¿Dónde los paga? Mada verga, ¿no? Los saco a todos ahí Disfruto mi hora Pues puto todavía te la regalo Por eso voy a disfrutar mi hora, coño ¿Qué quieres? ¿Nos vas a cobrar dobles si entras? Jajajaja Jajajaja Cuatro y lo ganas Y ahí hay cuatro ¿Y cuál puto de qué pasó? Jajajaja Ah, cabrón, dice Jajajaja Jajajaja ¿Y por qué cuatro? Nada, nada Jajajaja Tómale, perro Jajajaja Por Andrade lo dice, güey Ah, Andrade no le he dicho que es este De traje Dile Yo sí se lo comenté más o menos Dile que trae tamales No mames No Tamales es una peli Dile que te he hecho un parto de Libra Rimbay A huevo Ah, yo no voy a estar friando carne ni asado Ni yo Me ponen a fricoso Es frío Está bien que lo sepa hacer Puedo haber traído comida y eso Está bien que lo sepa hacer Pero después Se maman No mames Luego me critican que se quema Que no se que Esa mosquita Ah, no mames Es que en el terreno de Eduardo Cabrón siempre se te quema Eh, bata no mames A mí me gusta el término Se quema La chistorra Igual te pasas de verde Es que esa madre nunca lo había cocinado Está crujiente Para mí eso es Crujiente A punto de hacerse polvo Está crujiente No Ah, no me lo llevo Que no perdí mi pantalla No veo nada No me lo llevo Con este niño Asumimos a nivel 2 Ah, yo no se porque le pasa eso Aprovechalo Tienes HDMI o VGA HDMI En el VGA no pasa eso No es el cable entonces No, no es el cable De hecho ya compré varios cables wey Peñil Ahí está aquí Este maricón Ninguna La pluma le dio Que ESLA RESREÍ ¿Qué ESLA VERTÓ nano? Un N вид Queda a prassung En la RP Ninguna Qué lo viste Todasas las ruptas alrededor del G play lu Que mala mierda Ahí vino el Chex por acá Debe estar en... ¿Qué pedo? ¿Lo vamos a buscar? Si Voy por allá Voy a brincar acá Ah, no quiero flash Se hizo el escurridizo Joder Es que es un plata wey, por eso ¿Problemos? Me voy Ah, ese es plata ese cabrón Ese plata es plata, él es el plata Solo unos minutos te pido Yo le digo que... Me llevo Me atacan Twitch Es el Adi, es el Twitch Un momento Yo soy frisiano para que pierda toda estabilidad Pierdo la mitad Los dos se fueron bien vergueados Inténtenlo de nuevo, chavalines ¿Igual el Jax? Eh, hay de par Verga Twitch Verga Twitch Lulu está... Cabrón en literal Sí, está cabrón Desde ahorita wey Creo que el maricón no me lo espere Me tiro extenuar Me dio la puerta Se vuelve invisible Me tiro extenuar Me possibility Al menos yo le saqué la kill de diferencia Yo saco 20 kills, 20 minions. Pena, la carne se desgarran. Cuidado, no. Casi mato al jack solo porque había tirado antes del prender. Ay, este cabrón. No. Puta madre. ¿Qué sucedió? ¿De dónde salió ese cabrón? De hecho yo pensé que estaba aquí guardado todavía porque la vi y no se movía de aquí. Aquí estaba parada, no se movió jamás. Pero me llevo la kill del Twitch y le saco 24 minions de un cajón. No. Pero no. 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 Tiene Wata ya, aquí. Roto el Twitch a mí. ¿Está chido ese skin ese de la Wata? Un especial de Cacahuate por favor. Tiene que guiar el Twitch, vamos a apoyar. ¡Ah! Ay, lo mataste buena. Qué pedo le digo, como que seed en su cerebro al Jax. ¿Es verdad? Sí. Ese es re mal mi ultima y un asiento bajo en el Toro el solito. Ten cuidado, siento que esta piñera y esta piñera. Sí, tiene R. Ah, no, tiene R. No, 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 ¿qué? Qué malo, verga. ¿Cómo pudiste bailar eso? ¿Qué es eso? ¿Un Shelly no? ¿Tú estás mosquito? ¿En bot? Voy a intentar ir, Neko. ¡Lasheo! ¡Ay, cabrón! Me mató el puto Jax. Vete, vete, vete. Sigue yendo para ahí. No creo que... No creo que... Es chupo. Es chupo, güey. Cuidado con Jax, está cerca. Cuidado. Es que por fin está caer ese cabrón. De tanto venir. ¡Vete! Ay, ven, ahí está la Vex también. Mira ahí está la Vex. Ahí está la Vex. Sigue al Jax. Ahí hay mejor Bete. ¡Ponte en 4! No, 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 si puede. ¡Ah, mira! ¡Cuidado ya! ¡Bueno, rovlete! Sigue sigue sigue, hubiera seguido. Ya estaba la Lulu ahí. Mira, este cabrón está acá, ¿ya viste? Tengo R. Vienen por mí. De hecho no quería tirar la ulti, estaba esperando a la cuga, pero todo le tiré a... Pero la vi aprovechó a tirar mi torre. ¿Y la tiró? Dos placas ya se llevó. Iba a hacerme Shelly pero... Ya había tirado todos mis recursos. Malditos hijos de su putísima madre. Hijo de su re puta madre. Ha vuelto un enemigo. Ah, estás ahí abajo wey. Iba a empezar Shelly pero estás muy abajo. No tienes wey. Gracias a Dios. ¿Qué fue? Alto ahí, velocista. Oye, inspección de penes. Abre mi miembro hijo. Nota que no hay chorizo. Que malditos hijos de su reza. No hay, no hay, no hay, no hay. Es cool, no hay. No hay, no hay, no hay. Ah, solamente hay que ir, no hay... No hay un desastre, no hay, no hay. Me lleva la chingada Otra la pena Aaaah, perro No, está el Twitch de acá cerca Es para Lulú Va a ser todo este cabrón, nos están parameando, pero... Si Pongo un centenario de control ahora, y me entra por el celo Deberé venir con la Vex Tiro R en mid, ¿no, bro? El Twitch, si El Twitch, si Ahorita ya ese Marek A veces me cononaron, vean, para que... Para que no me puteen Para que no me puteen Ok, de hecho, porque ya lo disfruté Ahí está, un mosquito Empiezo Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo Vamos a verlo Si, porque la V no se hacían nada Como que no, me está dando lata Ahí viene la Vex ¿Viene? No está el Twitch Ya no Yo he hecho un Trapelo No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Vente cabrón, vente cabrón Todo agarra el Twitch No, no 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 Ya llegué Warwick Warwick Mátate Va a jalar, joder No, no, no Lo jaló Si lo jaló Hijo de su puta madre ¡Avega, que pendejo! Si es el Bomfiler Ya no, no No, no La tiene en la Casa el Bomfiler Aaaa, se fueron las plaquitas Bueno, me dime dos Tres, casi tres Cuidado, monte Cuidado Nooo, se van a matar Nooo, se van a matar Vete, vete Estas flores las dos Chichpi Sigue puchando allá Seguimos, quita Sí, 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 voy a plegar Te voy a tirar a su pudo ese cabrón y se va a ir Hijo de su puta madre Hijo de su puta madre Hijo de su puta madre ¿Tiene un error o qué? Sí, la pex Va a salir el pobre pez Verga, 600 baros muy buenos Cucu Cucu Cucu? Ayuda No Chichpi De su puta madre Ah, que huevo con el top, eh Ten cuidado Creo que está en el operativo, hermano Sí, yo le tenía la parte ¿Tienes visión para dragón, hijo? Vida sem 423 mil, super Podría ser, pero no tengo smite Voy a farmear mejor Con que dejen un ward acá Dejen un ward acá Ten cuidado, Neko Si va en el flis se va a agarrar Tengo el jazz Tengo el jazz Tengo el jazz Va a brincarle a Lulu Ay, así se puede Ay, así se puede Este cabrón Voy por allá, voy por allá Voy por allá también Me da mucho miedo Me da mucho miedo Me da mucho miedo Me da mucho miedo Desgástenlo, si pueden Desgástenlo, si pueden Ah, torre, no hagas eso Qué mierda eres, eh La pino está acá ¿Dónde se rotó? Buena 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 No me tiran Vete, vete, vete No tiene nada que estar aquí Tira mid-wolf, así puedes Después de hacer esa madre Gracias Gracias Espérate Espérate Me haces para la vid Me haces para la vid Espérate Me lleva el dragón al meagra Si? Ah, perro Si es cierto Hola niño Me voy a quitar la chamba Espérate, si te recibe Vete, 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 te va a matar la rata, te va a matar la rata, te va a matar la rata. A la verga. Demasiado tarde lo vi, wey. Ya estaba, ya estaba Sten, como nada. Eso sí. ¿Cómo le puedo hacer esto a la rata? Verga chuponeco rápidamente. ¿Por qué no? Le va a tirar la r de la lulu. Podría que ver, pero sí está cabrón gananista. 18-13. Esta rata lo que no tiene farm, no tiene... Esa morra no tiene nada mosquito, así que... Ahí viene el Jax atrás de ti. El Jax atrás de ti. El Jax atrás de ti. Unos 600 de oro. Te la agarro por aquí si intenta irse. Nota la rata. ¿Qué se siente puta? ¿Qué se siente? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A este ya la rata lo puedo pushar acá. A este vato. ¡Garrame, no garrame! ¡Muera, muera, muera, muera! Buena verga. Smite, smite. Uy, sí, le smite re mal. Otra vez tiro flash. Un 3. Estás a la vecte, eh? Verga, bueno, ya. Tiro ese 2. Tiro dos torres de vato... Una. Ponte verga Rojard, creo que tú estás llegando. Tú estás llegando. Te vas a ir vete, wey. Agude un 500, sí. Ah, a tiempo te te fuiste, vato. Ah, creo que te haya caído. Ah, sí se fue, wey. Qué buen pedo. Velocito, tío. La batalla hierve en la sangre. Me estamos buscando Mejor que se distagan allá, tira R para que te vayas que no te maten Cingadas Madre, nunca, nunca agarran las plumas Ella no tiene su Tampu, eh Limpia la línea Por favor Cingadas Tira, tiró, tiró Tira ahí, Wolfo Estos cabrones no saben que hacer Estos lo están buscando aquí Si, son muy platas estos cabrones Corre, Wolfo, corre Corre, Wolfo Corre, Wolfo La verga Su puta madre, llegaron como hormigas, vato Putiza ¿Para que se hagan varón? Ah, tontosa, ya no creo No, ya saliste Ahí va a salir el Azir, no les conviene Si, esta más, 150 varos, te bajas por aquí, 150 varos Ahí va el Ducha, vamos Ay, te va, parece, todo el juego Esos, todo el juego Tira los 5 en paquetes Tragón rápido, y... Ay, me lleva la B La B que se hace que tirarno Tira R No, es puro básico, me mata el marico, no? Si, es que después de su Q tiene mucha velocidad de ataque Ok. Cuando son necesarios los portalitos no hay. Si, ah. No, no, Neko. Que espanta. No, eso lo está haciendo. Vamos a ver. Por el punto. Lo guardo primero, lo guardo. A la rata, a la rata, a la rata primero. La rata se acaba, el tida. Maten a ese cabrón. Alejate a morro como sea. No, pudo de esta. Esta pega. Mátalo, Wulfo. Buena, hoy es tuyo, si usted gasto. A la vex, a la vex, a la vex, a la vex, a la vex. Corre, corre, corre. Ah, se me dio. Ya, vale. Esa vex está en todos lados, güey. ¿Y el tiro por el lápiz? No. No, ya lo tiro. No importa, ¿qué tiras o mierda? No puedes tiras. Ya, valió verga. Cuidado, una beacon teleporta, tío. Es el top, güey. Están a... Bueno, no pudieron hacer dragobut, pero ya. Seguro. Puedo quitar visión. Pero la vex... No, no, no. La vex se puede puntear, güey. ¿Pero la vex del Twitch? Acaba de salir el Twitch. Acaba de salir el Twitch. Chupa aire. Chupa aire. Chupa aire. Se muere. Creo que debía ser una resistencia mágica. Hay del Twitch por ahí abajo. Yo se lo escuché al Twitch, al Twitch. ¿Qué vas a hacer? Guanteme, no. Guanteme las carnes. No voy a llegar. No voy a llegar. Estoy a... A medio camino, a medio camino. Ahí está, por acá. Ahorita que lo agarren más fuerte. Ahí está, agarren. Ahí está, agarren. Ahí está, agarren. Ahí está, agarren. Ahí está, mora. Se murió un Gif. Matelo, matelo. Mátelo. Mátenlo. Vájense, entonces. Ya no tienen Erra del Twitch. Mames. Es un 5. No, mamá. Mate al Twitch. Depende de ustedes ahora. Puta ma. Sí, sí. Más no entiendo como le estamos creando el Twitch, wey. Con la R de esta vieja tiene velocidad de movimiento de ataque con su Q y con esa madre está muy fuerte. Vergaso. La R de Lulup igual armadura o no? No, solo vida. No, solo vida. Y si esta cerca te stunean. No creo que el jack soporte en jungla no se este ganando. No es el jack, es la rata. Es la rata, wey. Él no tiene farm esa puta madre. Ok. Muérdele, muérdele, dice el bosquito. Es que se le focus al Twitch. Y si se puede a la Vex después. Los demás no sirven para nada. Si, ahí lo hice mal yo porque entré de primero. De hecho te dije que nos esperes. No me di cuenta, estaba muerto ese carnal. Chinga loca. Dije que era de Medgael. Quiero hacer un clavo tem. Lleva un mono a la rata. Lleva un mono a la rata. De hecho Roger te la has pasado muy solo. Ay, mierda. Ahí está la rata ya. Ahí está la rata ya. Lleva la chingada. Ellos tampoco le tienen respeto a la torre. Ah, le tienen respeto a esa chingada torre, ese papel. Torre no pega nada. Mira que me encontré. Una vez. A la Vex. 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 Ándeles cabrón. Verga que pasó. Y Neko. Se murió desde hace rato Neko. Neko es la primera que murió. A la Vex. 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 Esa cosa ya ni coges, matala wey Mata nomas joder Que pedo Sobrecita ¿Qué estoy diciendo? Están probando, vagando, quién sabe qué, pero lanzaron al lance No puedo creer vato, que no se esté vergueando la rata La rata y la vex Y la vex wey Tiene misión lejana para balón no wey No, no Puedo tirar un rayito colombiano allá Chingo su madre Hay que pelear bien No, si yo ni una pinfight estoy en contra 5 Si nos lo hubieran macropelado Seguro con la r de vex ¿Sabes que la vex si me lo tira a mí primero? Estamos muy pushados, osea ya den chance Voy a comprar den chance, no hay nada Esos 500 de oro no los puedes sacar nunca Esa no me hizo tanto el blue porque Ni aguantan los Yo si lo necesito Mentiros y judefusa Morfos déjamelo No se vayan a one shot ya Necesito un perrito ya no Eso nada Ese Escaordino un puntito ya viste Si Si Donde vaya uno Están preparando Roger van a hacer todo lo posible por bajarte a ti primero Así con eso O alguien flashe Chinga tu madre Esa madre hace La Puta lulu ¿Por qué flasheaste mosquitos? Si ahí están todos Por Tiré acá la visión y estaba acá la rata La rata flasheó Yo flashe atrás de No, estaba ahí Roger Ahí vienen todos Vamos, ayúdame No vamos a ser dragón Pero solo quiero cruzar a los minions debajo No, vuelvo, vete de ahí No, no, vete de ahí Vete de ahí, cabrón, te van a matar ¿Qué tal yo lo robo, vato? Me llévalo, p*** Anda, vato, lo ayudé nada más Si no, no había nadie, güey, están todos Buena Este güey, con la vea, se van a matar con su R Aquí está el Jax, güey, p*** de vergas Ya la vi, ya la vi, ya la vi Súper Así es, f*** Ahí está aquí al lado ¿Dónde pasas, hijo? Mierda, te metes en el cielo, mierda Mierda, qué daño Mira ulti, amor No tengo ulti No, chingale, p*** madre Siempre estás tras esa p*** rata Quebrao Te lleva la v***, siempre estás tras Quebrao, d*** Dabas, me rame el culo, el p*** Están ganando dinero en plástico C***, amor, qué vergüenza Se gana, no, se gana Te peleamos una 5 contra 5, sí Puta rata, dije ya, es que tú sabes que el pedo es que siempre llega por atrás al hijo de puta Como que la Pia se dio por vencida La Pia está bien pendeja La Pia está trolleando Ahí tenemos ventaja a nosotros, porque la Pia está trolleando Sí, pero con la Pia, aunque esté trolleando, si me llega a tirar la R con todo lo que haga, yo voy a verga Como hace rato Una buena R que asiente y me mete al daño Mira Pita madre Madre, que perga te pasó No Lo quebran Princess Venga os salí a los del menos de 10 Oh no No me déjate paso No mames Le murió Vas un putiza No tengo que Te voy a bosca Sí Así como se va a robar solos, lo pueden putear, te quiero hablar, déjame los minions goto, ahí voy contigo, agárralos, agárralos, va a hacerme revivir después de esto, pero no, mucho que me diga cuánto me va a durar, pues no, eh, a lo que aguante para que pueda hacer daño, hay piedras acá, hay minions, a los minions, a los minions, a los minions, ¿Y las piedras? No, yo quiero las piedras. Va a ser el último dragón de esos cabrones, ahí quieren bolita como esos cabrones, eso lo sí vamos a ganar. Es que el problema es si agarran siempre a roja el primero, o a Neko. A Neko. Por ejemplo, esos míos son para que lleguen acá, para limpiar. Para limpiar. Es la raza, es la raza. Mira a este cabrón, no sé qué verga le pasa. Ya no hay respeto de ese cabrón, eh. Alguien tiene oráculo. Yo creo... De hecho creo que eso iba a ir a pucar, wey. Ahí te regreso. Oráculo. Un oráculo. Ahí vienen, póngase verga, póngase, hágase a un lado, yo ahorita vengo. Ahí te regreso, dame un segundo. Ahí está, ya vienen putiza. ¿Tú dónde vas a ir? Valeo, verga, se fue el mid. Hay que esperar, hay que esperar. Hay que esperarlo, wey. Pero el dragón no puede esperar. Un minuto. Horta de rejuntos. Ahí te regreso. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están viendo? Vamos a sacar. Ay Dios mío, déjenme los vídeos. Eh, Roger Neko, vengan pa' acá. Aunque te diré que pueden terminar de lado de ese lado. Es oráculo, amor. No, se está quitando. ¿Y si están en varón? Podría ser, pero solo el Lulu veo ahí. Sí, debe ser en varón. Vamos pa' allá. Vamos a ver si pergamos a la Lulu en el camino mejor. Creo que está baiteando a la Lulu, sí. Ah, ahí está nadie. Sí, está baiteando. Vájense, vájense. Vájense, qué daño, madre. No mames, me mato con todo eso. No mames. Ah, chinga. No, madre, cabrón. Verga. Qué perro. A la verga, wey. A la verga. Terminaron. Ah, bueno. La única kill que se... Ay, no. Qué pedo. Otra se dan. Verga, pero estuvo cagadísimo como perdimos esta, wey. Ay, mames. Chingada, Bix. ¿De qué fue esa chingadera, más que nada? Bueno, y la rata. Y la lul. Y la lul. Luego me derritió a mí. Luego me derritió a mí. Luego, mato. El Jax. Diff. Mite. ¿Qué pasó? La ca... ¿Cómo? No, mames. No terminaron. Sí. No, ahí están. Ah, ahí están. Ah, verga. Qué mal pedo, eh. Ya... Lo otro es porque estaba fácil ganar, pero siempre agarraban a salin comiendo mucos. No estaba... Es justo eso, estaba baiteando la lulu. Cayeron en el baiteo. Cayeron en el baiteo. Y regresé como estaba el baiteo. ¿Pero no hay trabajo? ¿Pero no hay trabajo? ¿Quién se fue? No creo que no hay echo ¿Qué pedo? No voy a dormir, juegan ustedes ¿No viste que dijo? Alexa pon la arma a las 6, 20 de la mañana Si dijo que no hay trabajo, que no se que Que la verga Ahí hay trabajo Eso dijo, que no hay Como le damos mañana entonces Ya ni pedo, dale, nos vemos Dale Nos vemos público querido